El planeta Marte. ¿Cuántos rovers están explorando actualmente Marte? ¿Cuánto tiempo duraría un viaje a Marte desde la Tierra? ¿Cuántas lunas tiene Marte? ¿Existen las estaciones en Marte? Quédate con nosotros para descubrir juntos algunos de los secretos de este fascinante planeta. Esto es el planeta Marte, 13 datos impresionantes. Pero antes no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones. Número 1. ¿De qué tamaño es Marte? Marte es el cuarto planeta en distancia desde el Sol y el segundo más pequeño del sistema solar. Solo más grande que Mercurio. Muchas personas se preguntan ¿Es la Tierra más grande que Marte? La respuesta sencilla es sí. El tamaño de Marte es aproximadamente la mitad que el de la Tierra. Pero siendo un planeta desértico, es decir sin agua en su superficie, posee la misma cantidad de superficie seca que la Tierra. Como otros planetas, Marte no es una esfera perfecta. Debido a su movimiento de rotación, su diámetro es ligeramente superior en su ecuador que en sus polos. En cuanto a su volumen, es seis veces menor que el de la Tierra. En otras palabras, podrían caber seis planetas Marte en la Tierra. Número 2. ¿A qué distancia se encuentra Marte de la Tierra? La distancia entre la Tierra y Marte está continuamente variando debido a que ambos están en continuo movimiento alrededor del Sol. En su punto más cercano al Sol, la distancia de ambos se reduce a solo 54 millones de kilómetros. Pero en su punto más distante, es decir, en direcciones opuestas con respecto al Sol, la distancia se incrementa a 402 millones de kilómetros. Siendo así la distancia promedio 225 millones de kilómetros. Número 3. ¿Cuánto tiempo dura un viaje a Marte desde la Tierra? Todo depende de la distancia entre ambos planetas y la velocidad a que el viaje se realiza. Por ejemplo, si el viaje es realizado a la velocidad de la luz y cuando ambos planetas están en su punto más cercano, tomaría tan solo tres minutos. Pero viajando a la velocidad de la misión Perseverance a 39 mil kilómetros por hora, el viaje tomaría siete meses. Por cierto, la misión no tripulada más rápida de la historia le tomó solo 128 días llegar a Marte desde la Tierra. Número 4. ¿Cómo se llaman los rovers enviados a Marte? A lo largo de los años, la NASA ha enviado cinco rovers. Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity y Perseverance. Los últimos dos continúan activos y explorando el fascinante planeta Ro. Número 5. ¿Cómo es la atmósfera de Marte? La atmósfera de Marte es extremadamente delgada, cien veces más delgada que la de la Tierra, lo cual no ayuda al fácil sostenimiento de la vida como la conocemos en la Tierra. De acuerdo a la NASA, su composición es principalmente de dióxido de carbono, nitrógeno y gas argón. Número 6. ¿Cómo es la gravedad de Marte comparada con la Tierra? La gravedad en la superficie marciana es un 62% menor que la de la Tierra. Una persona que pesa 220 libras en la Tierra, pesaría tan solo 83 en Marte. Algunos nos alegraríamos de perder algo de peso. Sin embargo, de acuerdo a los expertos, exponerse a la gravedad marciana por tiempos prolongados nos haría perder mucha masa muscular y causaría un desempeño anormal de nuestros músculos. Número 7. ¿Cuánto dura un día en Marte? Es muy similar al día terrestre. Un día 37 minutos terrestres para ser exactos. Un día marciano se denomina sol. Número 8. ¿Cuál es la temperatura de Marte? La atmósfera de Marte, al ser extremadamente delgada, es incapaz de retener el calor recibido por el Sol. Esto causa que Marte sea un desierto extremadamente frío, con temperaturas promedio de menos 62 grados centígrados. En un día de verano cerca de su ecuador, la temperatura puede alcanzar los 20 grados centígrados, pero en la noche puede descender hasta menos 73 grados centígrados. Y en invierno cerca de sus polos, las temperaturas pueden descender a menos 126 grados centígrados. Número 9. ¿Hay estaciones en Marte? Marte tiene 4 estaciones, pero debido a que su órbita es más larga que la de la Tierra, sus estaciones difieren en duración. Por ejemplo, en su hemisferio norte la primavera dura 7 meses, el verano y el otoño 6 meses cada uno, y el invierno solo 4 meses, para un total de 23 meses en un año. Número 10. ¿Por qué Marte es rojo? La respuesta es debido a que su superficie contiene grandes cantidades de óxido de hierro, el mismo compuesto que da al óxido su tonalidad. El hierro viejo es negro, pero con suficiente oxígeno se convierte en óxido de hierro, el cual absorbe el azul y el verde de las longitudes de onda del espectro luminoso, y refleja el rojo de las mismas, dándole así su tono rojo. Número 11. ¿Cuántas lunas tiene Marte? Dos lunas. Su nombre son Phobos y Deimos. Dos. Ambas son similares a los asteroides. La más grande, Phobos, es 100 veces más pequeña que la Luna, pero su órbita es 60 veces más cercana a Marte que la órbita lunar a la Tierra, por lo que viaja alrededor de Marte 3 veces al día. Número 12. ¿Cómo es la superficie de Marte? Su superficie es rojiza y rocosa, llena de cráteres, lechos de lagos, cañones y vulcanes. De hecho, es en Marte donde se encuentra el mayor volcán del Sistema Solar, el Monte Olimpo, que cubre una superficie similar a la del estado de Arizona, y es 3 veces más alto que el Monte Everest. Número 13. ¿De qué está hecho Marte? Al igual que la Tierra, Marte tiene 3 capas, una fina corteza rocosa como capa más externa, luego bajo la corteza un manto blando, y un núcleo equivalente en tamaño a la mitad del núcleo de la Tierra, y compuesto en su mayoría por oxígeno, hierro y azufre. ¿Crees que algún día cercano la humanidad será capaz de colonizar el planeta rojo? Por favor déjanos tus comentarios, no te olvides de suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración en búsqueda de maravillas en nuestro universo.